La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanas y hermanos, estar por aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal. Pero no tan solo tu oración sea de rodillas al Señor. Esa es importante, es la más importante. Sin embargo, también necesitamos de tu apoyo, de esa oración en acción. Dona por este canal. Mándanos alguito, mándanos los chelitos. Nos hacen falta para poder sostener esta gran obra de Dios. Esta obra que lleva a evangelización por todo el territorio nacional y en el mundo. Nosotros somos un canal que no es un canal comercial. Este canal se sostiene con las donaciones de la iglesia. Pero sobre todo con las donaciones de todos ustedes amables televidentes. Que mes tras mes hay gente que aporta hasta 100 pesos todos los meses. Esa caridad, ese amor en acción, Dios lo ve. Y cuando nosotros ponemos nuestra caridad en marcha, Dios compensa y pone lo que hace falta. Todos los meses vemos el milagro de la misericordia y la caridad del Señor. Porque por poco que la gente done y nos haga llegar, el Señor siempre nos da un empujoncito a final de mes. Y siempre completamos nuestras cuentas. Pero quiero que sepan que esto se sostiene por tu caridad. Así que ánimo, si estás escuchando este mensaje. No es una casualidad. Es que puedes donar. Llama por aquí y te van a decir cómo donar. Depositando en las cuentas de ahorro del canal. O llamando e inscribiéndote que lo pasen a recoger las donaciones. Nosotros vamos a cualquier parte, por cualquier monto. Es un mandato. Es que se cumpla tu acción de caridad, de donación. Y siempre llegamos. Bendito aquel que cree que tiene para dar. No hay una gente tan, tan, tan pobre que no pueda dar algo de lo que consigue. Cuando en medio de las necesidades compartimos con el necesitado. No uno que más tenga necesidad que tú. Sino con un necesitado. Dios ve eso como una buena acción. Y de una vez para ti y para el necesitado entra el misterio redentor en acción. Cuando doy sin poder por mandato divino. Por voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Dios redime esa carencia, esa necesidad en ti. Y en la persona o la institución sobre la cual tú haces el acto de caridad y el acto de bondad. Es un misterio. Yo lo tengo probado en mi vida. Y lo sé en la vida de mucha gente. Cuando sin poder damos. No al más necesitado. Al que necesita. Al que te llegó en la necesidad. El Señor siempre provee. Y cuando lo he ejercido. Siempre, siempre. El Señor me ha satisfecho mis necesidades. Bendito y alabado sea el glorioso corazón de Jesús. Jesús que mira con misericordia mis necesidades. Tus necesidades en este momento. Y que dentro de ellas te mueves a dar. Te mueves a darte. Te mueves a compartir. Que el Señor te bendiga. Que la Virgen te presente y te guarde siempre. En un acto de caridad y un acto de bondad. Con el que necesita. No el más necesitado. Con el que necesita. Bueno, una introducción un poco larga. Pero es muy importante que sostengamos esta hermosa obra de Dios. Este programa lo hemos titulado como ¿Cuáles son tus baales? O ¿Cuál es el baal de tu vida en este momento? ¿Y qué es baal? ¿Qué son los baales? Bueno, en el Nuevo Testamento recordamos la Escritura cuando a Jesús lo pretenden acusar con que Él expulsa demonios en nombre de baal. El pueblo de Israel, antes de llamarse inclusive Israel, el pueblo hebreo, en muchos momentos de su historia se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Y cada vez que se alejaba entonces, ya sea por asociación con otros pueblos, ya sea por corrupción, porque antes alguien entraba, los corrompía, los confundía, se alejaba de Dios. Entonces se iba, se ponía, se dedicaba, consciente o inconscientemente, a adorar otros dioses. Dioses que en aquel entonces le llamaban baal. Y baal, en aquel entonces y ahora, baal no es un solo Dios. Baal son las diferentes representaciones sobre las cuales una vez tú te alejas de Dios, tú les rindes culto a esos. ¿Y cómo les rinde culto? Cuando tú y yo hacemos, o nos comportamos, o nos involucramos con una actividad, con una persona, con una ideología, con una condición, de manera tal que creemos y a veces lo afirmamos que nuestra vida, que todo nuestro hacer, tener, poseer y existir dependiera de eso. A veces son personas, hay personas que su vida dependen de otra persona, tienen esa otra persona como su centro, como su todo. Puede ser una pareja, tu esposo, tu esposa. Puede ser un colaborador o un superior en el trabajo. Puede ser una personalidad, un deportista, un artista, un científico. A veces hay gente que entiende que todo en su vida depende de su trabajo, que si tiene buen trabajo, que si trabaja o no trabaja en cual o tal lugar. Eso es un baal. Esa persona a la que tú idolatras y la pones en la posición que tu vida depende de eso, estás adorando a un baal. Te has alejado de Dios y has puesto en el lugar donde debes poner a Dios, pones otra cosa. Eso otro que tú pones, eso otro que tú le has dado, la primacía que tu vida depende de eso, es un baal. Es un baal. Y a los baales o a los que adoran los baales se le llaman balín. O a esos mismos dioses son balines. Bueno, y aparte de personas, lugares, también puede ser ideología o pueden ser conocimiento. Hay gente que por los títulos que ostenta, posee, logra, alcanza, recibe las posiciones, la titulación, ponen eso por encima de todo. Y aspiran que todo el mundo los reconozca por eso que son, que tienen o que saben. También, eso también, tu formación, tu profesión, tu intelectualidad o tu sagacidad en el deporte, si lo has colocado en el lugar de que crees que todo de ti y de los tuyos depende de eso, estás adorando un baal. Ese es tu baal. Pero aquellos que también creen que el dinero es que hoy todo lo puede, todo lo consigue, con lo que todo se logra, ese es el baal también de este tiempo. Los que creen que el poder, los que creen en sentido general que tener el éxito, como lo han descrito y lo describen hoy, tener casas, carros, lujos, tener la posibilidad de viajar, de relacionarse con personas con fama, lo que definen como éxito, si la búsqueda insaciable e incesante del éxito es lo que para ti tiene significado, el éxito es tu baal. Pero también los que buscan el placer, la lujuria, lo carnal, también el placer, la lujuria, vienen siendo los baales de este tiempo, que hay mucha gente que desafortunadamente está operando desde ahí. Y ni hablar de los que entonces han caído en algún tipo de adicción, ya esos sí han pasado a ser posesión de baal. Porque otro de los significados que tiene el nombre de baal, aparte de que es Dios pagano, es que tiene un significado, la palabra baal, de amo, amo. Al principio, cuando una sociedad, cuando una cultura concibe un Dios, se hace un Dios, es con el fin de servir, de que ese Dios le sirva. De servirse de ese Dios, de que ese Dios le provea la lluvia, el fuego, el clima, la fertilidad, la fecundidad de los campos. En definitiva, cuando se analiza la antropología y la historia de los pueblos y las deidades, las deidades, el fin al cabo, son figuras teocráticas que crean los seres humanos y la cultura para servirse de ellas. Pero con la paganidad, con el baal, sucede lo contrario. Y por eso es el significado. Él se convierte en amo del que va supuestamente a servirse de él. Entonces, tú lo creas, las culturas lo crean, lo adoran, lo buscan, lo veneran. Buscan el dinero, el éxito, el placer, el poder, el tener, para servirse de ello. Y esos baales, que tienen una significancia desde el inicio de amos y propietarios, se convierten entonces en tus amos y tú te conviertes en su propiedad. Y si se convierten en tus amos y te conviertes en su propiedad, eso significa que perdiste la libertad. ¿Cuánta gente en este momento puede estar afirmando que sí? Que por la situación que está pasando en este momento de su vida, la está pasando porque se alejaron de Dios. Y pusieron uno de estos baales modernos en lugar de Dios y ahora están atrapados, esclavizados, humillados, postrados, derrotados por ese mismo baal. Por un baal que creyeron que se iban a servir de él, que creyeron que podían dominar y terminó ese baal, esos baales, esos balín, postrándolo, venciéndolo y poseyéndolo. Bueno, eso es lo que está pasando hoy y fue lo que pasó en la antigüedad. En la escritura aparecen fundamentalmente en todo el Antiguo Testamento esa apostasía del pueblo de Israel con relación a Dios. Y ya en el Nuevo Testamento intentaron relacionar a Jesús con Baal, pero Jesús siempre, que es Dios y que lo acompaña, el Espíritu Santo siempre supo responder. Pero vamos a ver lo que nos dicen las escrituras de aquellos a los cuales hoy o en algún momento o en la posteridad de la vida le van a servir a Baal. Le van a servir a Baal. ¿Qué le pasa a ellos? Porque antes, los baales de antes, en la antigüedad, los baales a los que la gente aspiraba a servirse de esos dioses, era que los protegiera de la guerra o que los acompañara en la guerra y les diera triunfo. La fecundidad familiar del hombre y la mujer era muy importante porque era un indicador de dicha. Entonces, tenían dioses muy específico por la fertilidad, la fecundidad y la fertilidad de los campos, la sanidad de los ganados, la protección ante la inclemenza del tiempo. Esos eran los baales de aquel entonces. Pero, ¿cuáles son los baales de hoy? Bueno, te los mencioné ya, dinero, éxito, placeres, saberes, una ideología, un título. Y bueno, y también los mismos que fueron antes. Los mismos que fueron antes. Pero, ¿qué pasa, qué pasa y qué le estará pasando y qué le va a pasar a las personas que tienen un baal, que se han alejado de Dios, que han puesto en lugar de Dios a esas cosas? Jeremías, capítulo 1, vamos a leer el versículo 11, el 13, el 14 y el 19. Jeremías 2, 11. Si la gente cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses, pues mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil. Si aquellos cambiaron de Dios, aun aquellos no siendo dioses, mi pueblo, dice el Señor a través del profeta, ha troncado, ha tronchado, ha separado, ha cortado su gloria. De manera que si tú estás cambiando, has cambiado el lugar de Dios por cualquiera de uno de esos baales que mencionaron, la gracia del Señor se puede tronchar, se puede parar, se puede interrumpir. Jeremías 2, 13. Después de tú haber descubierto la fuente que quita la sed, entonces te has alejado de él. Y te has convertido en cisterna agrietada. ¿Qué significa eso? Que tú recibes cosas y recibes cosas y andas buscando cosas y nunca te llenas porque hay alguna grieta por donde sale sin saber. Pero es un agua que nunca sacia, que nunca te llena. Jeremías 2, 13. 2, 13. 2, 14. ¿Es un esclavo Israel o nació siervo? Pues, ¿cómo es que has servido de botín? ¿Es un esclavo Israel o nació siervo? ¿Cómo es que has servido de botín? Lo que te mencionaba ahorita, lo que hacen los baales con aquellos que se van a servir de ellos, después se convierten en posesión de ellos, se convierten en el botín de ellos y terminan ellos disponiendo de ti, doblegándote, usándote, postrándote. Continúo con Jeremías 2, 19. ¿Qué te enseñé tu propio daño? Que tu apostasía te escarmienten. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temblar ante mí oráculo del Señor Yahvé tu Dios. El Señor te lo dice, claro, te dice que te escarmiente tu apostasía. El Señor te mostrará el propio daño que te estás haciendo. Amargo te resultará haberte alejado del Señor. Palabras que miles de años atrás le dijo al pueblo de Israel son las palabras que hoy se hacen vigente en el pueblo de Dios, se hacen vigente en tu vida y se hacen vigente en mi vida si nos seguimos alejando del Señor. Y bueno, como te dije al principio, la gente adoraba a los Baal por corrupción. Antes alguien entraba al pueblo, un visitante, después de una conquista se mezclaban las culturas, los pueblos. Hoy el pueblo por la poca fe, por el poco ardor, por perder las costumbres, se dejaba contaminar de los pueblos paganos. Y hoy, hermanos y hermanas, no está siendo diferente. Es de preocupar a la iglesia de hoy, y están muy preocupados nuestros pastores, de que en las familias se está enfriando la fe. Que la familia, a través de la transculturización que estamos recibiendo por los medios de comunicación, por el entretenimiento de las redes sociales, por el bombardeo del mercadeo, nos estamos enfriando. Y la forma en la que estamos enfriándonos en la fe, la forma en que estamos dejándonos conducir y contaminar, es que a nuestros hijos, a los que debemos transferirle la fe, lo aprendido, lo transferido, lo que recibimos, los estamos enfocando más en que sean productivos, en que tengan éxito, en que sean trascendentes. Cambiamos un sábado, cambiamos un sábado de catequesis por un sábado de piano, cambiamos un sábado de catequesis por natación, cambiamos un sábado de catequesis por inglés. Eso no fue lo que te enseñaron. Estás llevando tus hijos al culto de Baal. Le estás diciendo con eso que ir al inglés, que ir a la natación, que ir a la clase de piano, es más importante y le hará más bien que ir a aprender del Señor. Que ir a prepararse a los sacramentos, que ir a preparar su cuerpo y su espíritu para recibir el cuerpo de Cristo y recibir el Espíritu Santo. Así que tú, como yo, responsablemente también lo digo, en algún momento estamos siendo fuente y causa de que los Baales de ayer, hoy también estén presentes en las familias y en la sociedad dominicana. Y que nosotros que somos el pueblo de Dios, somos los que estamos fomentando, alimentando el crecimiento de esos Baales de hoy. El éxito, el dinero, el poder, la trascendencia, la exposición, la fama, Baales. Entonces, y tú y yo, si seguimos fomentando, si seguimos distraídos, si nos dejamos seguir confundiendo por el Baal Mayor, que nos bombardea y nos mina como familia de muchas formas, estaremos cediendo ante Él. Estaremos alejando a nuestros hijos del Dios verdadero. ¿Qué nos dicen las Escrituras también de lo que pasa cuando nos alejamos de Dios? Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 39. Primera de Reyes, 18, 20 al 39. Ajad envió a todos los israelitas reunidos a los profetas en el monte del Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahved es Dios, ¡seguidle! Si Baal, seguid a este, si es Baal, seguid a este. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo, He quedado yo solo como profeta de Yahved, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den dos novillos, que elían un novillo para ellos, que los despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre de Yahved. Y el Dios que responda por el fuego, ese Dios todopoderoso, respondió, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, Elogios un novillo y comenzad vuestro primero, vuestro primero, pues sois más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Miren, el tiempo de la televisión es corta. Este pasaje es muy conocido y te invito a que lo leas completo. Y ver lo que al final, en el versículo 39, sucedió. Todo lo que pasó. Pero lo que las Escrituras narran es que ahí estuvieron los dos novillos. Los sacerdotes, los profetas de Baal, oraron, brincaron, se voltearon, se estremecieron, pidiéndole al Baal de ellos que le enviara fuego a la leña para que los novillos se quemara la carne, el novillo del sacrificio. Y Elías oró al Dios verdadero, a Yahved, y inmediatamente mandó fuego sobre la leña del novillo de Elías. Y ahí se vio las respuestas del verdadero Dios. Así es el Señor. Cuando a través de los profetas de hoy, de la iglesia, de sus pastores, Él se hace presente por su intercesión. Pero nosotros mismos, que tenemos un sacramento, que es el bautismo, que nos hace sacerdote, también nosotros, nuestra petición, como la de Elías, se hace presente y se hace eficaz y sube al cielo, como subió la de Elías. Gracias a Jesús, que nos dio el sacramento, que ese acto de purificación, que Juan el Bautista lo elevó con la conversión, Jesús lo coronó, diciendo que cuando bauticemos o nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descenderá el Espíritu Santo sobre nosotros. Y la fuerza del Altísimo nos cubrirá. Nos hizo sacerdotes. Nos hizo sacerdotes con ese sacramento. Bueno, ya me están avisando que el tiempo se terminó. Así que esta es la primera parte de cuáles son tus baales. Cuáles son tus baales. Te invito a que el próximo programa no te lo pierdas, que le vamos a dar conclusión a cuáles son tus baales. Cuáles son las consecuencias que tienen las personas que no tienen a Dios como primacía en su vida. ¿Qué le pasa y cuáles precios están y estarán pagando? Que el Señor me los bendiga. Que la Virgen nos guarde. Y vamos a cerrar este capítulo y este espacio porque hemos invocado mucho el nombre de los paganos en el nombre de Jesús. Padre todopoderoso, guardián y defensor nuestro. Tú que has dicho, no temáis ni os asustéis porque esta guerra no es nuestra sino tuya, Señor. Manda, Señor, tus ángeles que cubran nuestras vidas, que cubran nuestras propiedades y la de todos los televidentes. Señor, que tu arcángel celestial San Miguel nos cubra, Señor, de las insidias del maligno. Que tu Señor tenga misericordia sobre nosotros y nos llame ir a ti. Señor, realiza un milagro de amor sobre todos estos televidentes, Señor. Libéralo, Señor, de aquellos que lo poseen. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, porque fuimos confundidos y engañados por un ser espiritual superior a nosotros, Señor. Ten misericordia de aquellos que han caído producto del engaño y la confusión. Asístelo, Señor, y dile como le dijiste a aquella mujer, vayan y no pequen más. Realiza, Señor, un milagro de amor en sus vidas para que con su ejemplo, Señor, te den gracias, gloria y sean fuentes de que otros vengan a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, con la Virgen María, nuestra madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que San Miguel los acompañe y los guarde. Y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!